Vale, aquí Para atravesar estos obstáculos Necesitamos el La ayuda, la ayuda antierrea Tengo que activar la bengala Eso es Vale, otro menos Vamos a pillar la llave Porque si la llave no Podemos avanzar Si hay algún momento En el que debiera grabar Quizá debería hacerlo ahora Vale, pasamos cinemática Y ahora No sabéis lo que pasa, pero nos van a perseguir Dinosauros gigantes Y tenemos que utilizar las bengalas Para que nos ayude El colegui Y aquí vamos a gastar Un cojón de cunación Se me había olvidado Vale, de hecho Joder A ver Voy a esperar a ponerme de pie Tenemos que Ah, vale Lo tengo Lo tengo ya equipado Ah, no, pero tengo que Joder, que mal Vale, nos equipamos el arma Uf, y con esas bengalas El compañero Nos Manda Ataques aéreos Chingos De artillería Vale Aquí para Para atravesar estos obstáculos Necesitamos el La ayuda De La ayuda antiaérea Justo aquí aparece otro A ver si me da tiempo A activarlo Antes de que Me peten Lo bueno de este arma Es que les stunea Vale, pasamos por aquí Cogemos el medkit Medpack Joder Vamos a aprovechar Para A ver si se lo comen Antes de que me ataquen Uno menos Y ahora le toca Avanzar A nuestro compañero Debería Voy a pasar Las acciones Mierda 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 Levanta 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 No se porque se desequipa El arma buena Tio Cuando entramos En esta zona Vale Oh, lo malo El retroceso no me deja disparar Mientras corro De esta arma Casi me conviene más La escopeta Incluso Pero bueno Vale En cuanto suba Me voy a curar En cuanto suba Me curo Estoy Joder Y mis menús son horribles Estoy Perdiendo mucho tiempo Ultimamente Así que voy a ver si Mejora un poco la cosa Vale Otro menos Subimos aquí Con el colega Vale No Tenemos que avanzar La siguiente Y luego Va Bien A rellenar Si, si, si Antes de que vengan Vamos a hacer esto Y no tendría que ir a por el medpack Pero No está de más Tampoco cogerlo Uf Solo he esquivado De puro milagro Vale Otro menos Vamos a subir por aquí No me Sube Hijo de puta Sube Voy a correr más rápido Antes de que me Los M's No Vale Continuamos Voy a dejar un vengalazo Por aquí Para cuando suba El dinosaurio Y ahora Tenemos que avanzar Con Regina Vamos a ello Es una gozada El arma este Porque es que los Stunia Y lo hace Mucho más fácil Esta zona Vale Otro menos A ver si Me da tiempo A subir Perfecto Ahí sube Y se va a comer Todo el bombardeo Otro menos Vale Ya hemos acabado Esta zona De puta madre Lo hemos hecho Bastante bien Bueno Siempre hablo En plural O sea Hemos No sé qué Pero que está jugando Soy yo Se entiende Supongo Y aquí tenemos Otro dinophile Vale Lo cogemos Si hay algún momento En el que debiera grabar Como Llevo diciendo Un buen rato Debería ser ahora Pero no creo que muera De aquí al final Del juego Así que Vamos a jugárnosla Un poquito Vale Voy a ir Voy a ir así Tal cual Me suena Voy a ir un poco Vamos a seguir avanzando Y esta escenita Si que la voy a saltar Rápido Oh Este minijuego El Triceratops Gente Le tenemos que pegar Antes de que nos Joda Debería haber grabado Porque si fallas aquí Te cuenta como muerte Y aquí yo creo que fallé una vez Cuando O quizá no No sé Me suena que igual fallé La primera vez que lo hice Aunque parece que es bastante fácil Voy a concentrar Uff Me lo he entrevistado Ahora vienen dos Uff Uff Ah, mierda Yo he visto otra vez Vale, uno muerto Dos muertos Y ya está, victoria Vale, pasamos a otra zona Easy peasy Y ya sé que nos estamos acercando al final del juego Ya sé que sí, por fin Voy a mirar qué hora es Vale, me queda Creo que... ¿Cuánto me queda? Máximo una hora me debe quedar Vamos a saltar las escenitas Y más o menos me queda una hora Para acabar el juego Ahora, no sabréis por qué O sea, no sabréis quién es ese tío Y aquí había un dinophile Pero no recuerdo exactamente dónde Tengo que cogerlo, gente Ah, justo aquí Vale, perfecto Menos mal que me he acordado de este dinophile Porque... Uf Vale, tenemos que Entrar en la tienda esta de Robson Robsons, que diga Y pillar una llave, si no recuerdo mal Había también un... Un archivo Vamos a pillarlo Vale, pillo el archivo Ahí está la llave Y vamos a pillar el medkit Medpack, medpack Joder Se va a quedar con medkit hasta el final del puto juego Vale, vamos a pillar esto Vamos a pillar la llave Porque si la llave no podemos avanzar Living quarters key Y vamos a retroceder Ahora estará lleno de enemigos De hecho, debería haber comprado munición y tal Pero bueno, sudando Vamos a sudar un poquito Porque creo que todavía nos queda bastante Hostia, de hecho Aquí vamos a hacer zigzags Porque los pterodáctilos Ya sabéis que Son muy hijos de puta Y así de paso Agarramos un poquito de tiempo Que no me queda mucho Estamos en el final del juego Pero No sé cómo Voy de tiempo Así que Todo el tiempo que podamos ahorrar De puta madre Ese medpack Hasta me lo voy a saltar Porque Voy a perder mucho tiempo Girando O sea, subiendo las escaleras Y bajándolas y demás Y en realidad De curaciones vamos bien Así que ¿Qué puta llave era? Esta Vale, vamos a Aparte Bueno, ya lo estoy viendo De curaciones vamos de puta madre Así que Tampoco Y me hubiera llevado daño De esos bichos Así que pasando Pasamos la escenita Hostia Vale, ahora Lo del tanque Vale, vale, vale ¡Gracias! Gracias por ver el video.